Un nuevo informe de la Organización Mundial de Comercio fue publicado este lunes de acuerdo con dicho informe las 20 economías más avanzadas del mundo, también conocidas como G20, impusieron 20 nuevas restricciones comerciales entre los meses de octubre del año pasado y mayo de este año, abarcando un valor en el comercio de 340 mil millones de dólares. Esto pese a que las economías del G20 también aplicaron 29 medidas para reducir las barreras arancelarias durante el mismo periodo. La Organización Mundial de Comercio advierte que se están creando nuevas barreras comerciales a un ritmo más acelerado que el promedio histórico, lo que haría más urgente un cambio en el sistema del comercio mundial. El equipo de asesores comerciales del presidente estadounidense Donald Trump ha estado promoviendo una reforma sustantiva a la Organización Mundial de Comercio, el organismo internacional que se ocupa de las normas que rigen el comercio entre los países. El año pasado, en Buenos Aires, el G20 acordó discutir distintas propuestas al respecto, las que debieran ser consensuadas eventualmente por cada uno de los países miembros de la OMC. Se hace difícil ver mucho progreso, debido a la diversidad de miembros y el principio de que se necesita el consenso de todos los 164 miembros para acordar algo. Así que no veo que haya un progreso importante. Sin embargo, ha habido discusiones y propuestas por parte de diferentes miembros y creo que será un debate importante. Estados Unidos ha adoptado la estrategia de impedir los nombramientos de nuevos jueces para el órgano de apelación de la OMC, con el fin de presionar hacia la implementación de reformas. En diciembre, dos de los tres jueces del panel dejarán sus cargos, lo que llevaría prácticamente a una parálisis del sistema de resolución de diferendos. Si no contamos con un sistema de resolución de disputas en pleno funcionamiento, el trabajo que estamos llevando a cabo se verá comprometido de diferentes maneras. El Fondo Monetario Internacional sostiene que es esencial para los Estados Unidos resolver las diferencias con sus socios comerciales, incluyendo China, para así dar con un camino viable hacia la reforma de las normas del comercio global. Creemos que para que la economía mundial funcione realmente bien, esta debe descansar sobre un sistema de comercio internacional basado en reglas más abiertas, más estables, transparentes y predecibles. La administración estadounidense de Donald Trump también propone que la Organización Mundial de Comercio reconsidere el alcance de sus poderes para interpretar las normas comerciales. Busca que la OMC se abstenga de dictar fallos cuando los países aleguen excepciones por motivos de seguridad nacional, incluyendo el caso reciente impuesto contra Estados Unidos debido a su imposición de tarifas sobre el acero y el aluminio. CGTN en Español.